Buenas noches Nunca me he olvidado de dónde salir Tu son me lleva de la mano A cualquier rincón lejano Mi regreso tú no dejas de esperar Y este espíritu, este ambiente Que se ve en toda la gente Que ningún otro se puede igualar Porque vive muy profundo dentro de mi corazón El recuerdo de los días del ayer No hay esquina en este mundo que me pueda hacer borrar El amor por esta tierra que me vio nacer Y a esta tierra la quiero tanto Y vivirá por siempre en mí Todo mi sentimiento te lo entrego yo a ti Yo le pido a todos los santos que vigilen sobre ti Yo sí quiero a mi país Y a esta tierra la quiero tanto Y vivirá por siempre en mí Todo mi sentimiento te lo entrego yo a ti Yo le pido a todos los santos que vigilen sobre ti Yo sí quiero a mi país, tu país ¡Venezuela! ¡Venezuela! Tierra de mi alma, luna ardiente, sol caliente Son mi gente que me inspira cada día al despertar Y hay caminos en que andamos y que a veces tropezamos Pero tu cariño como madre nos ayudará a vencer Porque vive muy profundo dentro de mi corazón El recuerdo de los días, el ayer No hay esquina en este mundo que me pueda hacer borrar el amor Por esta tierra que me vio nacer Y a esta tierra la quiero tanto y vivirá por siempre en mí Todo mi sentimiento te lo entrego yo a ti Yo le pido a todos los años que vigilen sobre ti Yo sí quiero a mi país Y a esta tierra la quiero tanto y vivirá por siempre en mí Todo mi sentimiento te lo entrego yo a ti Yo le pido a todos los años que vigilen sobre ti Yo sí quiero a mi país Yo sí quiero a mi país Tu país Nuestro país Gracias Gracias